Número 25. ¿Listo? ¿Listo? A ver, nos dice triángulo ABC. A, B, C y D. Esto vale 3. Vamos a ver. Esto vale 3. Esto vale 2. Y tenemos este ángulo que vale F. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que vale Q. ¿Ya? Nos está pidiendo la tangente de F. ¿Cuánto vale? ¿Ya? La tangente de este ángulo. Eso es lo que tenemos. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos? A ver, con este ángulo que tengo aquí, yo puedo calcular este lado y puedo calcular este lado. ¿Por qué? Porque yo tengo la hipotenusa que vale 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la hipotenusa vale 5, Entonces, yo puedo decir, lo que quiero es en el triángulo grande, ¿ah? Lo que quiero es el cateto opuesto. Lo que tengo como dato es la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa nos da el seno. Entonces, esto vendría a ser 5 veces el seno de Q. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Y este lado vendría a ser 5 veces lo que quiero es cateto adyacente. Lo que tengo es la hipotenusa adyacente entre hipotenusa vendría a ser el coseno de Q. ¿Ya, chicos? Hasta ahí todo perfecto. Ahora, necesitamos calcular o buscar un triángulo rectángulo, ¿ya? En el cual tengamos la tangente de alfa. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos. Entonces, para eso, yo voy a trazar... En el triángulo B, C, D, le voy a trazar una altura. ¿Ya? Le voy a trazar una altura. Voy a tener eso. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que tengo. A ver, ¿qué más hacemos? Como este es 90 grados, este es 90 grados, este angulito también es el valor de Q. ¿Ya? Q y Q. Entonces, entonces, miren, ven. Estos dos, por ser paralelos, este segmento con este segmento son proporcionales. Entonces, como dos es a tres, y aquí también como dos es a tres. Pero como todo vale cinco seno de Q, este pedacito valdría dos seno de Q. Y este de acá, lo borramos esto ya, valdría tres seno de Q. ¿De acuerdo? Ahora, yo puedo calcular esto de aquí también, con el dos, ¿ya? Y con Q puedo calcular esto. Y alguien se ha dado cuenta, me va a decir, profesor, vale también dos coseno de Q. ¿Ya, chicos? Listo. Como me está pidiendo la tangente de F, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, para nosotros sería dos coseno de Q dividido entre tres seno de Q. Ahora, recuerden lo que hemos hecho en identidades, ya, identidades. Vamos a hacer un poquito de identidades. Recuerda que la tangente de un ángulo agudo X es seno de X dividido entre coseno de X. La cotangente de un ángulo X va a ser igual a la inversa, coseno de X dividido entre seno de X. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tendríamos acá coseno entre seno. Coseno entre seno te da cotangente. Entonces, nos saldría que la tangente del valor de F, para nosotros, es dos tercios de la cotangente. ¿Estamos de acuerdo? De la cotangente de Q. Y eso vendría a ser la respuesta en la número 25. ¿Bien, chicos? Ahí tenemos la 25, ¿ven? Transcriban. Luego vamos a la número 27, ¿ya? Dice, de acuerdo al gráfico, determine el área de la región sombreada en función de Q. ¿Estamos de acuerdo? En función de Q. ¿Bien, chicos? Voy a borrar. Puedo, ¿no? ¿Puedo borrar? ¿Sí o no? Gracias. Listo, a ver. Tenemos el triángulo ABC, más o menos así. Ahí nada más. ¿Listo? Tienes 1 y 6. Aquí está punto medio y por acá está el 1. Más o menos está por así. ¿Ya? A ver, tenemos ABC, D y E. A, B, C, D y E. ¿Listo? Esta es la número 27. A ver, ¿qué es lo que hacemos? A nosotros nos da 1 y 5. Y esto vale 6 y 6. Y el ángulo que te está dando es esto de acá. Que vale Q. ¿Ya? Es lo que tenemos. Te está pidiendo calcular esta área de la región sombreada. Listo, chicos. Eso es lo que nos piden. A ver, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un poquito de teoría, ¿ya? Ahora, ustedes recuerden, recuerden, cuando yo tengo un triángulo, relación de área se llama, ¿no? Punto centro. Si estos dos son iguales, y le trazo aquí, las áreas son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Es en relación de áreas. Ahora, si tenemos una razón que esto valga 2 y esto valga 3, entonces las áreas también están en recuerdo de esa razón. Esto vendría 2S y esto vendría a ser 3S. ¿De acuerdo? Entonces también están en proporción las áreas. Y eso es lo que vamos a utilizar ahí. Pero antes de eso, también vamos a utilizar lo siguiente. Para calcular el área de un triángulo, ¿ya? Lo conocido que nosotros tenemos es base por altura dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Base por altura dividido entre 2. Pero si yo no tengo la altura y no tengo y tengo un ángulo y está entre los dos, El área, el área de esta región simplemente es el producto de los dos, A por B, dividido entre 2, pero multiplicado por el seno del ángulo que está entre el medio de los dos. ¿De acuerdo? Entonces esto vamos a utilizar ahí. ¿Ya? Lo primero que vamos a calcular es el área total. ¿Cuánto vale el área total? Entonces vamos. Lo de eso ahora usted me ha enseñado que el área total, o sea, todo el área, va a ser igual. Este lado que valdría 6, por todo este lado que valdría 12, dividido entre 2, pero multiplicado por el seno del ángulo Q. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, le saco la mitad, la mitad, aquí sería 3. Entonces, el área total para nosotros valdría 36 seno del ángulo Q. ¿Ya? Unidades cuadradas. Por supuesto, porque es área. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo esa hora, necesito el área sombreada. Profe, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es utilizar las relaciones métricas. ¿Ya? Uno de los trazos que voy a hacer, ¿ya? Es lo siguiente. Atentos. Si A1, D con C, estos dos, 6 y 6, estos dos son iguales. Y la relación de 5 y 1 estaría de 1 a 5. Como que no me conviene, no me convence. Profe, si le trazamos así, ahí sí me parece que sí. La relación es de 1 a 5, estos dos. Y además, como este es punto a medio, esto es igual a esto. Ah, ya, profe. Entonces, le trazamos por acá. Eso sí me parece que está más favorable. ¿De acuerdo? Listo. En la parte de abajo, ¿ya? Nos olvidamos de esto. Miren, vemos este triangulito. La relación es de 1 a 5. Entonces, si yo le pongo aquí S, aquí valdría 5, 5S. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Ahora, nos olvidamos y vamos al triángulo grande. Mira, mediana, puntos, son iguales. Entonces, esta área es igual a esta área. Ah, profe, acá vale 6S. Ah, entonces esto también vale 6S. ¿Estamos de acuerdo? Porque las dos áreas deben ser iguales. ¿Ya, chicos? Borramos esto. Para nosotros, el área de la región sombreada, ¿estamos de acuerdo? Vendría a ser 6S más S, 7 veces S. Lo que necesitamos es saber cuánto vale S. Y nosotros podemos calcular. ¿Por qué? Nosotros tenemos el área total, que vale 36 seno de Q. Y el área total es la suma de todo. Vendría a ser 6S más 6S, vendría a ser, lo ponemos por acá, 12 veces S, que es el área total, que para nosotros valdría 36 seno del valor de Q. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, le saco 12A, 12A, te queda acá 3, aquí nada. Entonces, tendríamos que el área de una S va a ser para nosotros 3 seno de Q. Pero a nosotros no nos pide S, nos pide el área de la región sombreada. El área de la región sombreada, para nosotros, es 7 por el valor de S que nos ha salido, que vendría a ser 3... Seno de Q. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí vendría a ser simplemente 21 seno de Q, unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Y ya se viene a ser la respuesta del ejercicio número 27. Chicos, eso es la 27. ¿Ya? Transcriban, por favor. A ver, mensajecito, mensajecito. ¡Hum! 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 ¿Listo? ¿Podemos borrar? Sí, ¿no? Vamos a la número 29. Dice, en un cuadrado ABC demostrado, determina la cotangente del ángulo B. Nos está pidiendo la cotangente del ángulo B. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Nos piden la cotangente del ángulo B. ¿Ven, chicos? ¿Ven, chicos? ¿Listo? ¿Podemos borrar, no? Vamos por acá. Voy a borrar. Voy a borrar. ¿Listo? A ver, vamos. Nos pide un cuadrado. La número 29. Un cuadradito. Le vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá. Vamos a poner. Vamos. 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 ajá, ajá vamos por acá, es uno y por acá tenemos esto el ángulo que nos da vendría a ser esto de acá que para nosotros es es, 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 a ver vamos acá es P esto vale uno y esto vale cuatro ¿de acuerdo? nos está pidiendo calcular dice que es un cuadrado, nos pide la cotangente de B nos está pidiendo la cotangente del ángulo B ¿ya? eso es lo que nos pide a ver vamos a completar todo lo que podamos primero ¿ya? y vemos después que es lo que tenemos lo primero el lado del cuadrado valdría cinco porque este es cuatro más uno, cinco hay a profe, si es cinco esto de acá también vale cinco esto también vale cinco y esto vale cinco ¿qué más puedo calcular? también puedo calcular estas dos diagonales ¿no? porque por Pitágoras puedo calcular este lado y por Pitágoras de aquí puedo calcular este lado entonces lo hay que calcular al cuadrado sería veinticinco al cuadrado es uno veinticinco más uno esto vendría a ser la raíz de veintiséis ¿de acuerdo? eso es lo que tenemos ¿ya? también puedo calcular esto de acá ¿no? al cuadrado sería veinticinco al cuadrado sería dieciséis dieciséis más veinticinco chicos ¿cuánto es? ¿cuánto? cuarenta y uno ¿cierto? dieciséis más veinticinco sale cuarenta y uno ¿ya? muy bien ya tenemos eso a ver ¿qué más podemos hacer? lo que hemos utilizado es un rato yo puedo calcular esta área ¿cuánto? puedo calcular ¿de acuerdo? o si no también le puedo calcular acá la altura ¿ya? por nosotros hemos hecho relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo ¿no? entonces yo puedo trazarle la altura y puedo calcular este valor y tranquilamente tendría los valores de aquí otro método vamos a suponer que nos hemos olvidado ¿qué podríamos hacer? ayúdenme chicos ayúdenme ¿puedo calcular el área de esto? sí ¿no? ¿por qué es base por altura que sería cinco ¿estamos de acuerdo? dividida entre dos cinco por cinco veinticinco esto valdría veinticinco medios y si esto vale veinticinco medios yo puedo calcular con este ángulo y estos dos también el área de esto de aquí y si tengo el área yo puedo calcular cuánto vale el seno de B y si tengo el seno de B yo puedo hacer mi triángulo y calcular la contingente de B ¿de acuerdo? entonces vamos a hacerla de esa manera ¿ya? primero el área de aquí vendría a ser lo siguiente atentos por favor ¿ya? sería raíz de veintiséis por la raíz de cuarenta y uno ¿ya? todo dividido entre dos vaya multiplicando por favor todo dividido entre dos ¿listo? por el seno el seno del ángulo B que esto va a ser igual al área de este triángulo que sería base que tenemos cinco por la altura que vendría a ser esto de acá la altura pero la altura es igual a cinco también ¿estamos de acuerdo? base por altura dividido entre entre dos ¿bien chicos? ¿listo? acá simplificamos y simplificamos tendríamos entonces que el seno de B ¿ya? el seno de B va a ser igual a cinco por cinco veinticinco dividido en la raíz ¿cuánto es esto de acá chicos? raíz de veintiséis por raíz de cuarenta y uno a ver ¿listo? sí a ver ¿alguien ya sacó? o nada a ver sería no tiene nada no tiene nada no tiene nada en común ¿no? ya lo vamos a dejar ahí ¿ya? atentos ¿ah? solo no lo vamos a operar ¿cuánto es veintiséis por raíz de cuarenta y uno chicos? ayúdenme mil sesenta y seis ¿está bien? ¿eso es lo que sale? ¿sí o no? ¿sí no? ¿o me estoy equivocando? está bien listo muy bien ah venganme chicos solito estoy trabajando pero es loco estoy hablando ¿ya? eso es lo que tenemos entonces con eso hacemos nuestro triangulito por acá ¿ya? déjenlo así nada más abrimos y acá hacemos nuestro triángulo le voy a poner que este ángulo vale B el seno es cateto opuesto que para nosotros vale veinticinco dividido entre la hipotenusa que valdría raíz de mil sesenta y seis ¿cuánto vale esto por pitágoras? al cuadrado mil sesenta y seis al cuadrado seiscientos veinticinco menos mil sesenta y seis ¿cuánto es chicos? a ver ¿cuánto es? mil sesenta y seis menos seiscientos veinticinco si no me ayudan no vamos a avanzar cuatrocientos cuarenta y uno muy bien la raíz de cuatrocientos cuarenta y uno veintiuno muy bien chévere ¿listo? ya tenemos ahí ¿ve? ¿listo? una vez que tenemos simplemente nos pide calcular la cotangente la cotangente de B la cotangente es cateto adyacente que vendría a ser veintiuno dividido entre veinticinco ¿no? cateto opuesto ¿cuánto valdría eso? ocho coma porque creo que está en fracciones o en decimales perdón ocho coma vendría a ser ocho coma cuatro ¿no chicos? ocho coma cuatro ya mejor voy a preguntar ah no sería cero coma ochenta y cuatro ¿no? ya ves ya ves y eso vendría a ser tu respuesta ya mejor voy a preguntar a cualquiera si cuando estoy trabajando me imagino que me están siguiendo y voy a preguntar ahora vamos a ver la número treinta y uno en un triángulo rectángulo ABC recto en B dice se sabe que AC vale L y el ángulo CAB vale Q demuestre que la mediana CM nos sale todo eso de ahí ¿ya? a ver vamos a ver vamos a la número treinta y uno a ver dice tenemos un triángulo rectángulo y ahí lo voy a poner que esté así ¿ya? triángulo rectángulo listo listo triángulo rectángulo A B y C ¿ya? recto en B eso es lo que nos menciona recto en B se sabe que AC vale L AC vale L ya todo esto vale para nosotros L vamos a ponerle para nosotros esto vale L ¿listo? eso es lo que tenemos luego dice que el ángulo CAB vale Q CAB vale Q este angulito vale Q ¿de acuerdo chicos? nos pide de muestre dice que la mediana CM CM mediana CM CM o sea acá debe estar el punto medio porque es mediana CM CM ¿ya? eso es lo que tenemos nos está pidiendo cuánto vale eso ¿ya? nos dan ahí el dato pero nos pide calcular cuánto vale eso ¿ya? ¿no chicos? a ver ¿qué es lo que hacemos? con este lado y este ángulo puedo calcular cuánto vale esto de acá ¿estamos de acuerdo? puedo calcular esto de acá ¿ya? y luego con este lado y con este ángulo puedo calcular cuánto vale esto de acá ¿de acuerdo? listo calculamos entonces esto vendría a hacer L por lo que quiero cateto opuesto lo que tengo hipotenusa esto vendría a ser el seno del ángulo Q ¿ya? y todo este lado vendría a ser para nosotros L lo que quiero cateto adyacente sobre lo que tengo hipotenusa entonces me da coseno del ángulo Q ¿de acuerdo? hasta ahí todos bien pero como este es punto medio esto vendría L medios coseno del ángulo Q y esto también valdría L medios coseno del ángulo Q ¿listo chicos? como te está pidiendo calcular este valor X para nosotros ¿ya? simplemente tendríamos que el valor de X elevado Pitágoras acá ¿ve? X al cuadrado que es la hipotenusa va a ser igual a este cateto al cuadrado si lo elevamos al cuadrado sería L al cuadrado por el seno de Q elevado al cuadrado ¿de acuerdo? más el otro cateto que vendría a ser al cuadrado para este caso sería L al cuadrado dividido entre 4 ¿no? porque a ambos se eleva al cuadrado por el coseno coseno del ángulo Q elevado al cuadrado ¿ya chicos? ahora voy a factorizar a ver ¿qué podemos factorizar? L al cuadrado puedo factorizar ¿no? el único L al cuadrado ¿qué más? 4 si lo factorizo acá sería 2 veces a ver vamos a ver cómo está tus claves para ver qué es lo que vamos a hacer ajá 4 está acá a ver le ha factorizado L cuartos ¿ya? voy a factorizar L cuartos atentos ¿ah? por favor X al cuadrado va a ser igual voy a factorizar L al cuadrado dividido entre 4 ¿de acuerdo? eso es lo que voy a factorizar ¿qué me estaría quedando si yo factorizo L al cuadrado entre 4? para que vuelva a ser lo mismo aquí me estaría quedando 4 seno al cuadrado de Q ¿de acuerdo chicos? eso es lo que me estaría quedando 4 seno al cuadrado porque cuando yo multiplico 4 y 4 se va y sigue siendo L seno al cuadrado de Q ¿ya? más aquí no me queda nada lo he sacado me estaría quedando coseno al cuadrado de Q ¿listo? eso es lo que tengo ahora le paso esto como raíz ¿ya? a todos como raíz y lo tenemos acá como respuesta X va a ser igual si pasa como raíz solo me quedaría L si pasa como raíz solo me queda 2 y pasa todo esto como raíz entonces lo dejamos porque no se puede operar ahí te quedaría entonces 4 seno al cuadrado de Q más coseno al cuadrado de Q y eso vendría a ser lo que necesitabas demostrar ¿ya chicos? entonces eso vendría a ser nuestra respuesta ¿ya? ¿sabes? 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 listo vamos a la número 33 ¿ya? vamos a la número 33 dale voy a borrar voy a borrar vamos a la 33 chicos 33 ¿ya? ¿qué nos dice? a ver en un triángulo rectángulo ABC recto en B también ¿ya? vamos a hacer algo parecido triángulo ABC recto en B triángulo A B y C ¿ya? tenemos que recto en B ¿qué más nos dice? se sabe que la altura relativa a la hipotenusa mide H allá la altura relativa a la hipotenusa vamos por acá altura relativa a la hipotenusa para nosotros dice vale H eso es lo que nos da como dato demuestre que la mediana relativa al cateto BC ¿ya? tiene como medida eso es lo que nos está diciendo ¿ya? tiene como medida vamos a ponerle más o menos por acá estos dos son iguales ¿ya? ¿listo? a ver el ángulo B relativo tiene como medida listo eso es todo lo que nos da y no nos dan el ángulo en la número 33 ajá a ver y si no nos dan el ángulo ¿qué hacemos? el ángulo chicos a ver ya ya yo le voy a poner un ángulo en otro lugar ¿ya? lo voy a poner acá que valga Q si no sale va acá chévere ya no nos dan el ángulo 34 tampoco ustedes lo hacen yo lo voy a hacer con este ángulo ¿ya? la 34 no lo hagan porque no hay no hay el ángulo ¿listo? yo le estoy poniendo acá que vale ese ángulo faltaba ese dato ¿ya? vamos a calcular a ver qué es lo que tenemos atentos necesitamos calcular esto en función de H ¿estamos de acuerdo? entonces miren en el triángulo que tengo acá ¿ya? yo puedo calcular cuánto vale BC ¿de acuerdo? yo puedo calcular cuánto vale BC ¿ya? lo que quiero es hipotenusa lo que tengo es cateto opuesto hipotenusa entre cateto opuesto y la cosecante ¿no es cierto? entonces esto valdría H o la cosecante del valor de de Q ¿de acuerdo chicos? en este triángulo que tengo ahí ¿ya? tengo H y puedo calcular todo este lado que vendría a ser lo que quiero hipotenusa entre lo que tengo cateto opuesto sería H cosecante de Q ¿ya? ahora si eso es lo que tengo esto para nosotros valdría H medios ¿ya? H medios cosecante 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 de Q y aquí también H medios cosecante de Q ¿ya? porque este de acá es punto medio ya tengo este lado ahora me falta este lado para calcular el valor de X porque es lo que nos piden para eso voy a hacer lo siguiente si esto vale si esto vale Q y esto vale 90 este de acá valdría 90 menos Q pero como esto vale 90 entonces esto valdría para nosotros también el valor de el valor de Q ¿estamos de acuerdo? ¿listo? eso es lo que tenemos ahora vamos a calcular este lado que nos falta ¿ya? lo que quiero en este triangulito ojo que este es 90 grados lo que quiero es la hipotenusa lo que tengo es el cateto adyacente hipotenusa entre cateto adyacente me da la secante ¿secante de qué? del ángulo Q pero multiplicado por H ¿bien chicos? listo ya tengo este lado y ya tengo este lado necesitamos calcular el valor de X solo por Pitágoras ¿ya? igual que hemos hecho hace un rato sería X al cuadrado va a ser igual al cuadrado que vendría a ser H al cuadrado dividido entre 4 estamos de acuerdo por la cosecante de Q elevado al cuadrado porque está elevado al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que vendría a ser H al cuadrado por la secante de Q elevado al cuadrado hacemos lo mismo que hemos hecho hace un momento simplemente factorizo H al cuadrado dividido entre 4 entonces aquí me estaría quedando simplemente la cosecante al cuadrado de Q más si le quito para volverlo a lo mismo me estaría quedando 4 secante al cuadrado de Q ¿listo? eso es lo que tengo X al cuadrado paso como raíz respuesta entonces para nosotros vendría a ser pasa como raíz simplemente H dividido pasa como raíz tendríamos 2 y todo esto como raíz raíz de la cosecante al cuadrado de Q más 4 secante al cuadrado de Q y eso vendría a ser nuestra nuestra respuesta ¿no chicos? entonces ya tenemos ahí solucionado la número 33 también ¿ven? ¿ven? para que salga hubiera salido respuesta este ángulo Q hubiera estado acá todo esto hubiera sido Q si todo estuviera sido Q ahí sí hubiera sido diferente estuviera sido H cosecante y estuviera sido H secante ¿ya? medios le cambias nada más cosecante por secante y allá también lo cambias sería secante por cosecante y no saldría la alternativa ¿ven chicos? eso vendría a ser la número 33 3 listo acabamos con la número 35 ¿ya? en el cuadrado ABCD dice en un cuadrado ABCD donde AE vale L demuestre que el perímetro de la región sombreada es igual a nos está diciendo a que es igual ¿ya? vamos a demostrar voy a borrar y con eso acabamos con trigonometría ¿ya chicos? 35 cuadrado ABCD así ¿no más? ¿no más? Gracias. Listo, a nosotros nos da como dato que esto va a leerle y te está pidiendo el perímetro de toda esta región. ¿Ya? Solamente nos pide eso. ¿Ya, chicos? A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Atentos, vamos a trazarle como a nosotros nos da este angulito. A ver, déjame ver un rato. Ahí ya, me faltaba el ángulo. Esto nos da el ángulo Q. Ah, entonces no es necesario trazar nada. Con este angulito Q y con este lado yo puedo calcular cuánto vale esto y cuánto vale esto. ¿De acuerdo? Lo que quiero, cateto opuesto, lo que tengo, hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa, seno. Entonces, esto vendría a ser L seno del ángulo Q. ¿De acuerdo? Y esto de acá, lo que quiero es cateto adyacente, lo que tengo como dato, la hipotenusa. Esto vendría a ser L por el coseno del ángulo Q. ¿Ya, chicos? Entonces, ya tenemos el lado del cuadrado. El lado del cuadrado vale L coseno de Q. L coseno de Q. L coseno de Q. ¿De acuerdo? Me faltaría este pedacito, pero todo vale L coseno de Q. Y esto vale L seno de Q. Entonces, sería todo menos esto, te da esto de aquí. Entonces, sería L coseno de Q menos L seno de Q. Eso es lo que vale ese pedacito. ¿Ya? Si calculamos el perímetro, lo hacemos de frente, el perímetro tendría a ser la suma de los cuatro lados. L coseno de Q más L coseno de Q más L coseno de Q sería tres veces L coseno de Q. ¿De acuerdo? Más L menos L seno de Q. Factorizamos el valor de L y ordenamos, ¿ya? Ordenamos. Primero que vaya el uno. ¿Estamos de acuerdo? Luego el seno menos seno de Q más, tendríamos, perdón, acá factorizamos L, dicho. Y acá sería tres coseno de Q. ¿Ya, chicos? Y eso vendría a ser la respuesta del ejercicio número treinta y cinco. ¿Listo? Ahí nos quedamos en cuanto al curso de trigonometría. ¿Ya, chicos? Vamos ahora al de razonamiento matemático. Día de ayer creo que nos quedamos en la número veintitrés, algo así. ¿Ya? ¿Listo? Voy a borrar. A ver, mensajecito por acá. Ok. Vamos, 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 vamos. Listo, vamos a la número veintitrés. Ayer nos quedamos en la veintitrés. A ver, problema. Veintitrés. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Dice lo siguiente. Se tiene un reloj que se atrasa tres horas cada día. Ah, el atraso. El atraso tres horas, ¿ya? En un día. ¿De acuerdo? Tres horas cada día. ¿Cada cuánto tiempo marca la hora correcta? Ya. Nosotros cuando tenemos un reloj, ¿ya? Este tipo de relojes. Doce, acá es doce, acá es seis, acá tres, y acá es nueve, ¿ya? Casi la gran mayoría de los ejercicios, ¿ya? La gran mayoría de los ejercicios están plasmados a este reloj. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese reloj, para que marque la hora correcta nuevamente, por más que esté atrasado o adelantado, tiene que pasar, ¿tiene que pasar cuánto? Las doce, las doce horas. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que pasar las doce horas. Si se ha atrasado tres minutos, entonces, para que marque la hora correcta, tiene que pasar las doce horas, ¿ya? Entonces, tú ves el atraso, entonces, tiene que pasar de nuevo las doce horas con el atraso, ¿ya? Para que marque la hora correcta. Entonces, acá, mira, te dicen, ¿ve? Tiene un atraso de tres horas por día. Entonces, para que marque la hora correcta, ¿ya? Tiene que pasar las doce horas de atraso. ¿De acuerdo? Tiene que pasar las doce horas. Entonces, se está preguntando, ¿en cuántos días? ¿Listo, chicos? Entonces, pasamos por acá, sería multiplicando tres por X, va a ser igual a doce por uno, que vendría a ser doce. Entonces, X para nosotros vendría a ser cuatro, cuatro días, ¿ya? Y eso vendría a ser la respuesta del ejercicio número veintitrés. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la número veintitrés. Vamos ahora a la número veinticinco. Dice, es mediodía, ¿ya? Es mediodía. ¿A qué hora las agujas del reloj estarán opuestas? Ah, ya. Es mediodía. Vamos a trabajar con nuestro reloj. Voy a borrar. Hago la veinticinco. Hacemos la número veinticinco. Voy a dibujar mi reloj. Listo. Aquí tendré las doce horas, las seis horas, las tres y las nueve. Y por acá estará el uno y el dos. Dice, son las doce. Bueno, no sabemos. Las doce. Entonces, acá estará el horario. Las doce. ¿Ya? No sabemos en qué lapso, pero eso es las doce. Y dice, las agujas están superpuestas. Ah, ya. Son opuestas, nos dice, ¿no? Y acá está el minutero. Este es el minutero. Y esto de acá es el horario. ¿Listo? La pregunta es, si son opuestas, el ángulo que están formando tendría que ser ciento ochenta grados. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, vamos. A ver qué es lo que nos sale. ¿Qué fórmula utilizamos? La del ángulo, ¿no? Utilizamos la del ángulo. Bueno, recuerda que el ángulo teta, ¿ya? En este caso, el minutero está antes. Antes. Entonces, sería once medios por el minutero menos treinta veces el horario. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Ya, chicos? Vamos, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? A ver. Nosotros ya sabemos que teta vale ciento ochenta. Acá está. Teta vale ciento ochenta. Reemplazamos. ¿Ya? Va a ser igual a once medios por el minutero, que eso es lo que necesito. No tengo el minutero. Eso es lo que me está preguntando. ¿A qué hora es? Menos treinta por el horario. Aquí está el dilema. Atentos, por favor. Son las doce. ¿Ya? Son las doce. El horario cuando llega a las doce, ¿ya? Se considera como cero. ¿De acuerdo? Son las cero cero horas. ¿Ya? Algo así. Se considera como cero. Entonces, en este caso, el horario valdría cero. Chicos, cero. Entonces, aquí se va. No va a haber nada. Pasamos a multiplicar. Sería trescientos sesenta. El once pasa a dividir. Va a ser igual a m. En fracciones mixtas, por favor. En fracciones mixtas. ¿Ya? En mixto. ¿Cuánto sería? Trecientos sesenta entre once. A ver, rapidito. Quiero que me lo digan en fracciones mixtas. ¿Listo, chicos? ¿Cuánto? Divida. O también tenemos que dividir. Treinta y dos. ¿Está bien? Treinta y dos. Treinta y dos enteros. ¿Cuánto sería? No, no, no. Quiero en fracciones mixtas. Está bien. Treinta y dos coma y tantos, ¿no? Pero en fracciones mixtas. Quiero que me digan. Está bien. Ya alguien me ha dicho treinta y dos enteros. ¿Cuánto? A ver. Ocho onceavos. ¿Está bien? Treinta y dos enteros. Ocho onceavos. ¿No? Muy bien. Gracias. ¿Ya? Eso vendría a ser el minutero. Entonces, como nos está pidiendo el horario, sería. Ahora sí, para colocar el horario. ¿Ya? Ahora sí pones. Son las doce horas. Son las doce horas. ¿Estamos de acuerdo? Con treinta y dos ocho onceavos de minutos. ¿De acuerdo, chicos? De minutos. ¿Ya? No le ponen así simplemente. ¿Qué tendría a ser nuestra respuesta? Eso es la número veinticinco. ¿Ya, chicos? Listo, voy a hacer la número. La número veintisiete. A ver, voy a borrar. ¿Qué tendría a ser nuestra respuesta? La número veintisiete nos dice, entre las dieciséis horas y las diecisiete horas, las dieciséis horas para nosotros son las cuatro de la tarde, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el mismo, ¿ya? Voy a borrar esto nada más. Esto. Y todo esto. Vamos a escribir acá las cuatro y las cinco. Aquí vendría a ser las dieciséis horas. Lo pongo así. Y aquí viene a ser las diecisiete horas. ¿Ya? Pero, ojo, para nosotros, esto en el reloj es de las cuatro y esto en el reloj es de las cinco. ¿De acuerdo? Dice que las manecillas están opuestas. Entonces, vamos por acá. El horario estará por aquí. ¿No? Porque te está pidiendo qué hora es. Y el minutero estará por acá. No sabemos. Y esto es el minutero. ¿Listo, chicos? Recuerda que esto también acá forma, forma ciento ochenta, ochenta grados. ¿Ya? ¿Quién está primero? El minutero. Entonces, utilizamos lo mismo. En este caso, el valor de teta va a ser igual a once medios del minutero menos treinta veces el horario. ¿Ya? Entonces, vamos. Aquí tenemos ciento ochenta. Va a ser igual a once medios del minutero menos treinta veces el horario. En este caso, el horario se considera lo que marca el reloj. Sería las cuatro. Las cuatro y tentos. El horario de las cuatro. ¿Listo? Tendríamos entonces acá cuatro por treinta, ciento veinte, ciento veinte. Pasa a sumar acá, sería trescientos, ¿no? Trescientos. Va a ser igual a once medios del minutero. Pasa a multiplicar, pasa a dividir. Tendríamos seiscientos dividido entre once. Y eso viene a ser para nosotros el minutero. ¿Alguien me puede ayudar con los mixtos? Por favor, dividan cuánto es seiscientos entre once. ¿Y cuánto nos queda? Muy bien. ¿Cincuenta y cuánto? Cincuenta y cuatro. Seis onceavos. Muy bien, gracias. Esta vendría a ser cincuenta y cuatro enteros. Seis onceavos, ¿no? Muy bien. Seis onceavos. Eso viene a ser el minutero. Entonces, tu horario, como te está pidiendo, está en la tarde. Simplemente lo consideras el dieciséis. Sería tu horario, son las dieciséis horas, con cincuenta y cuatro seis onceavos. De minutos. Y eso viene a ser tu respuesta. ¿Ya, chicos? Eso vendría a ser la respuesta en la número veintisiete. ¿Listo? A ver, hago la número veintinueve. Vamos a utilizar lo mismo. ¿Puedo borrar, no? Borramos, a ver. Gracias. Borramos. A ver, vamos a hacer la número veintinueve. A ver, en la número veintinueve te pide lo siguiente. ¿A qué hora, a qué hora? Entre las siete y las siete y media, dice. Entre las siete. Entonces, buscamos. Por aquí estará el siete. Y por aquí estará el ocho. ¿Ya? Más o menos, aquí estará siete y media. En esto está el horario. ¿A qué hora? Vamos por acá. ¿Listo? Entre las siete y siete y media. ¿De acuerdo? Siete y siete y media. Entonces, dice que forman noventa grados. Entonces, las agujas forman noventa grados. Más o menos, estará por aquí. ¿Listo? Acá dice forman noventa grados. Ahora, este es el minutero. Y este es el horario. ¿Quién está primero? El horario. Lo hacemos de frente, ¿ya, chicos? ¿Listo? El ángulo vale noventa. ¿Ya? Va a ser igual a treinta por el horario. ¿Cuánto es? La siete, ¿no? La siete. Se toma la siete. Menos once medios del minutero. Lo que necesitamos es el minutero. Le pasamos esto a este lado. Tendríamos once para que se vuelva positivo. Once medios. Va a ser igual. Aquí sería doscientos diez. Noventa. Noventa pasa a restar. ¿Cuántos, chicos? Doscientos diez. Doscientos diez. Doscientos diez. Muy bien. Así me gusta que hablen. Ve, chévere. Ve. Sería otra cosa. Pasa a multiplicar. Pasa a dividir. Tendríamos doscientos cuarenta dividido entre once. Ayúdenme. En mixtos. En mixtos, chicos. Muy bien. Veintiuno. Veintiún enteros. Nueve onceavos. Perfecto. Muy bien. Nueve onceavos. Entonces, la hora que te está pidiendo son las siete horas con veintiuno. Veintiuno. Nueve onceavos. De minutos. Y eso tendría a ser nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? En la número veintinueve. ¿Ya? Y la última. Vamos a la número treinta y uno. ¿Ya? Listo, la treinta y uno. Listo, chicos. Dice, en un reloj, un reloj que se atrasa dos minutos cada tres horas. Atraso. Dos minutos cada tres horas. Ese es el atraso. Ese es el atraso. ¿De acuerdo? Dice, se puso a la hora exacta de las ocho de la mañana del día de hoy. ¿Al cabo de qué tiempo el reloj volverá a marcar la hora correcta? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué dijimos? Entonces, tiene que pasar ese atraso de doce horas. Te está pidiendo aquí cuánto vale. ¿Bien, chicos? Esto debe estar en minutos, ¿no? Acá está en horas para que no haya ningún problema. Acá para que te salgue en horas. Esto debe estar en minutos. Entonces, para convertirlo en minutos, lo multiplico por sesenta. ¿Ya? Paso acá. Acá setecientos veinte. Muy bien. Paso acá. Estos dos, dos por X. Muy bien. Es igual a tres por, aquí me ha sacado setecientos veinte, ¿no? ¿Ya? Tres por setecientos veinte. Entonces, mitad y mitad sería trescientos sesenta. X va a ser igual a mil ochenta. Horas, pero. Horas, ¿no es cierto? Claro, mil ciento sesenta. Muy bien. Dividido por ochenta. Perfecto. Gracias. Dos mil ciento sesenta salía todo. Pero tu respuesta está en días. Para sacarla en días, ¿por cuánto divido? Entre veinticuatro, ¿no? Porque un día tiene veinticuatro horas. Entonces, X en días, ¿cuánto sale? Cuarenta y cinco. Muy bien. Cuarenta y cinco días. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que si tu reloj se está trazando dos minutos cada tres horas, ¿estamos de acuerdo? Y para que vuelva a marcar lo mismo a las ocho de la mañana, para que vuelva a marcar lo mismo, tienes que esperar, ¿cuánto? Cuarenta y cinco días. En otras palabras, para que se arregle tu reloj. ¿Estamos de acuerdo? Ahí recién marcaría la hora exacta. ¿Listo? La treinta y tres y nos vamos. Y con eso quedamos, ¿ya? La treinta y tres. A ver, ¿qué dice la treinta y tres? Un reloj tiene tres minutos de retraso. Ya. Y sigue atrasándose. Ya. A razón de tres segundos por minuto. Perfecto. Se atrasa. A razón de tres segundos por minuto. Tres segundos por un minuto. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Ahora, ¿cuántos minutos debe transcurrir para tener una hora, una hora de retraso? Ahí, ¿ya? Tú quieres tener una hora de retraso. ¿Ya? ¿Cuántos minutos tiene que transcurrir? A ver, presten atención, ¿ah? Tú quieres tener una hora de retraso. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya tu reloj está retrasado tres minutos. ¿Cuánto de retraso te faltaría? A ver, chicos. Muy bien. 57. 57 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí le ponemos 50. ¿Y tú quieres? 57 minutos. ¿Ya? ¿Qué tiempo debe pasar? Eso es lo que te está preguntando. ¿Qué tiempo debe pasar? Para que tengas el retraso de una hora. Pero como ya está retrasado tres minutos, a la hora que te has dado cuenta, ¿estamos de acuerdo? Te faltaría 57 minutos para que estés retrasado. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. ¿Y qué tiempo tiene que pasar? ¿Qué tiempo? ¿Listo? Para hacer tu aspa, deben estar estos en las mismas unidades. Este minuto lo borro y lo multiplico por 60 para convertirla a segundos. Entonces, simplemente tendríamos 3 por X. va a ser igual a 1 por todo esto, 57, 60. Tercia 1, tercia 2. Oh, perdón, 20, ¿no? 2, 3. Respuesta, entonces. ¿Cuántos minutos tendría que pasar? A ver, acá es cero. 1,140. Muy bien. 1,140 minutos. ¿Ya, chicos? Y eso vendría a ser nuestra respuesta. Muy bien, chicos. De verdad, si no fuera por ustedes y por los que me están hablando, estaríamos bien. Bueno, chicos y chicas, eso vendría a ser todo en cuanto a las clases del curso de razonamiento y trigonometría. ¿Ya, chicos? A ver, creo que es nuestra última clase. Solo desearles muchos éxitos en esta semana de evaluaciones que viene. Y, bueno, que tengan unas hermosas vacaciones. Espero verles a algunos en la academia que está del colegio. ¿Ya? Están invitados. No se queden atrás. Sigan estudiando. ¿Ya, chicos? Cuídense. Nos vemos. Nos vemos, profesor. Nos vemos, señorita María. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Justin. Hasta luego, profesor. Cristian, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chicos, me olvidaba. Feliz Navidad también a todos, ¿ah? Ya ya falta, ya falta poquito. Sí, gracias, gracias. Igual, para ustedes también. Chao, profesor. Chao, señorita Jesslyn. Profe. Dime, señor. ¿Cuándo viene, profe? ¿Todavía no viene? Sí, posiblemente que sí, ¿ah? ¿Ya están haciendo deporte? Hemos estado saliendo a trotar, profe. Pero podemos jugar, ¿sabes dónde? En Ocuspa o en la villa o antes de... No, la villa no, perdón. O en Ingenio o antes de Ingenio. La fortaleza, que se llama. Y si no, se dan un viajecito a Huancayo. Pero acá sí podemos jugar donde queramos. Efe, profe, hablamos. Vamos a jugar para el pasaje mejor. Claro. Ya, hablamos. Efe, hablamos. Te cuidas, ya te cuidas. Ya les aviso cuando estén por ahí. Cuídense, chicos. Chao, profesor. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias. Gracias.